Gracias. 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 Bueno, nuevamente para mí es un gusto volver a compartir con el doctor Fernando este foro, este importante foro sobre estas herramientas. Y voy a ser muy breve, voy a dar un currículum de los dos, tanto de la doctora Laura Marguita como del doctor Fernando. Es doctora en Contralia por la Universidad de Zaragoza, con maestría en Contralia de Finanzas también por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Federal de Pernambuco, impartiendo las materias de contabilidad aplicadas al sector público, temas avanzados en contralia pública, en contralia aplicadas al sector público. Y pues también es autor en un libro de IMSS en Brasil y tiene sus sitios, webinar. Y por otra parte, la doctora Laura Marguita es profesora titular, investigadora de tiempo completo, la división contaduría y catedrática escrita al doctorado en estudios fiscales. Tiene doctorado por la Universidad de Barcelona en Contabilidad Auditoría y tiene doctorado también por Contabilidad de Ciencias Financieras por la Universidad de Camagüey en Cuba, así como una maestría en impuestos en la Universidad de Guadalajara y Contadora Pública. Bueno, pues voy a dejarles el uso de la voz, Laura, para que ustedes inician y básicamente que les demos el contexto a todos los estudiantes. Me gustaría que lo compartieran tanto el doctor Fernando como tú sobre la importancia de esta importante plática sobre las herramientas en la cuestión educativa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues precisamente nosotros hemos venido impulsionando en algunos cambios en nuestra docencia gracias precisamente a esta necesidad de que los profesores tengamos actualización. Como ustedes saben, la Universidad de Guadalajara se ha dado a la tarea de diseñar los cursos Profacat. En esos cursos hemos venido aprendiendo y hemos desarrollado algunas herramientas y algunas alternativas estratégicas para poder innovar en las clases. Entonces, a raíz precisamente de esta invitación de parte de nuestras autoridades de ir encantando, de ir diseñando una mejor clase en el transcurso de nuestros horarios a los alumnos, pues hemos venido introduciendo estas estrategias en donde no quede exclusivamente en el que enseña la función de transmitir un conocimiento, sino que el alumno sea capaz de asimilarlo y a su vez replicar, transmitir estos valores que tiene precisamente la educación. Entonces, tanto el docente como el alumno tiene precisamente la necesidad de estar involucrado en el proceso de aprendizaje. De ahí la necesidad de que nosotros hayamos considerado el juego, la planificación, en esta forma de ir adquiriendo saberes. Entonces, ahora, a través del entretenimiento y la distracción, hemos considerado importante que nosotros vayamos persuadiendo al alumno de que el aprendizaje lo vea desde una perspectiva diferente. Entonces, cambia un poquito la monotonía de la clase y nosotros hemos estado precisamente considerando la necesidad de que esta convivencia del conocimiento y el juego puedan converger en la ciencia y puedan tener precisamente una perspectiva diferente de la educación. Entonces, que siga teniendo ese pensamiento crítico, pero que a su vez sea más llevadera precisamente para que el alumno vaya convenciéndose de lo que debe saber y no necesariamente a partir de teoría. Entonces, lo que también nosotros debemos a su vez considerar es la transmisión de valores que tienen o deben tener los conocimientos para que el alumno vaya apropiándose precisamente de esa forma de trabajar y que lo haga desde el interior. Tú lo sabrás, la parte ética es fundamental. Ya recientemente escribiste algo sobre eso. Y pues, aparte, el grupo donde estamos involucrados los cuerpos académicos, hemos desarrollado precisamente esas temáticas. La ética, la responsabilidad social, ¿no? Entonces, nosotros, desde el cuerpo académico de estudios fiscales, contables y auditoría, hemos venido trabajando precisamente en la gamificación. Hoy, necesariamente, hablaré de la parte de contabilidad. Cómo nosotros hemos introducido precisamente estas cuestiones a aprender las normas de información financiera. Por ejemplo, para los alumnos, tanto de contabilidad 1 y contabilidad general, como también para los de partidas contables y los de empresas internacionales y su proceso contable. Entonces, de ahí es que nosotros hemos considerado que, además de docente, esto nos pueda producir un poco más conocimientos y experiencias para desarrollar en nuestros proyectos de investigación. Entonces, ahora le cedo la palabra a Fernando para que él también pueda decir cuál es su perspectiva, el por qué él ha ido introduciendo también estas cuestiones de la gamificación. Hola, buenas tardes. Entonces, en Brasil, concordamos ahí con lo que dice la doctora Laura, ¿no? Entonces, aquí hablo de la Universidad Federal de Pernambuco, que está en el noreste. Y lo que quiero, creo que de cara es decir que los cambios que han habido este marzo de 2020 son cambios que quedaron para la historia. Entonces, principalmente para la cuestión que tocamos hoy, que es la educación. Y ya va en contra de todos los paradigmas que teníamos hasta este entonces, en que la tecnología, los juegos, la alternativa de utilizar herramientas nuevas, eran opciones, ¿no?, sino que en estos momentos lo que tenemos es no tener opciones. Hay que utilizarlas y hay que superar estos paradigmas que han prevalecido por mucho tiempo. Nosotros tuvimos la experiencia con los juegos también antes de la pandemia, pero se ve en este momento la urgencia de innovación, que es el tema que trae la doctora y yo lo veo perfecto. Ya quiero agradecer por la invitación de CUSEA y de la Universidad. De antemano es decir que consideramos gamificación. Entonces, si para aprender utilizamos herramientas o entonces mecanismos, por mejor decirlo, que vienen de juegos y podemos aplicar con objetivos de aprender, ahí esto nombramos de gamificación. Gamification en inglés, pero aquí son posibilidades. Por ejemplo, si yo tengo cartas y en estas cartas escribo frases en inglés, aquí es un ejemplo de un juego con objetivos. Entonces, es un juego para aprender inglés comercial. Yo mismo lo utilizo. Voy a mostrar para que vean. Es un ejemplo muy sencillo de la gamificación. Entonces, es para que veamos qué es esto. ¿Por qué lo puedo llamar de gamificación? Porque trae mecanismos de dinámicas de un juego aplicado a lo objetivo de aprender inglés. Entonces, en nuestro caso, yo creo, estamos igual que ustedes ahí, procurando innovar con la gestión de la educación en la universidad para que se hagan los temas de contabilidad y de finanzas más dinámicos y atractivos, ¿no? Que para las nuevas generaciones ya no parecen tan atractivos. Yo dejo la palabra para la doctora otra vez porque creo que puede que... Y ya va a explicar la experiencia del CUSEA y luego yo explique la mía. Pero en cuestiones conceptuales, no soy doctor en educación, pero me interesa mucho el tema. Y igual también me gustaría hablar de cómo hice dos artículos y cómo estuvimos desarrollando actividades entre Brasil y México. y también voy a traer algunos ejemplos de qué hacer para utilizar la gamificación con nuestra condición actual con internet. Entonces, hay algunas plataformas que pueden facilitar mucho este proceso y creo que puedo contribuir con esto. Pero estoy para escuchar a la doctora el caso de México y CUSEA. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Bueno, pues precisamente nosotros comenzamos con la idea de transmitir a través de imágenes algunos de los conceptos clave que considerábamos importantes en las materias de conceptos fiscales fundamentales y en la de normas financieras, fiscales financieras de la actividad financiera. Perdón, estoy ahí un poquitín confundida con el nombre de esa materia. Creo que es normas fiscales de la actividad financiera. Entonces, en esas dos materias comenzamos a introducir esta serie de imágenes tomadas del internet para poder ver si el alumno había aprendido los saberes de las tres primeras unidades que tiene ambas materias. Entonces, lo aplicamos en grupos matutinos porque consideramos que los alumnos que tomaban esta materia a veces captaban un poquito diferente la información. Entonces, decidimos seleccionar algunas imágenes del internet y pedirles a los alumnos que hicieran alusión a los temas que habían ellos considerado se referían a estas imágenes. Ese trabajo lo realizamos con los miembros del cuerpo académico. Lo enviamos a la Asociación Latinoamericana de Casos, pero debido a esta pandemia pues no hemos podido acudir precisamente a Barcelona a defender esta ponencia porque no se están llevando a cabo. Entonces, ya nos darán una fecha posterior para defender esta situación. Posteriormente, aplicamos esta serie de imágenes también en otras materias que son de primero y de segundo. Decidimos hacerlo también los miembros del cuerpo académico al interior de nuestros grupos y entonces lo que queríamos era que ellos supieran las normas de información financiera, específicamente los postulados básicos, la NIF A3, la NIF A4 y 5, para que nosotros pudiéramos saber qué habían aprendido ellos acerca de lo que eran los postulados básicos, las necesidades de información financiera y los elementos de los estados financieros. También lo llevamos al caso específico de la NIF C4, que es de inventario. De ahí que entonces imaginamos el proceso que íbamos a tener en la clase y estuvimos estableciendo también esas imágenes. Establecimos una serie de pasos que nosotros consideramos que nos podían abrir el panorama del aprendizaje de los alumnos y lo que hicimos fue definir un objetivo. Lo que también comentamos era que había que ambientar la actividad con una narración. Eso lo estuvimos haciendo en clases previas y luego hablábamos a los alumnos de cómo ellos se imaginarían precisamente esos temas o esas teorías que nosotros estábamos refiriendo basadas en las normas de información financiera. Les propusimos el reto específicamente qué era lo que íbamos a querer y les dimos a conocer las normas. Qué normas era, cuál era su objetivo, el alcance y en sí lo que refieren las normas de información financiera. El reconocimiento, la evaluación, la presentación y la revelación. Y de ahí le permitimos a cada alumno tomar precisamente un avatar y de ahí crear un sistema de recompensas para quienes tuvieran precisamente el acercamiento más a sus actividades hechas al interior de cada una de las personas. Unas actividades con los de primero las hicimos en equipos de tres, las que nos permitían abordarlo con personas que ya habían conocido un poquito más, en este caso los alumnos de segundo, lo hicimos totalmente individual para que entonces a partir de allí hiciéramos una competencia. Establecimos ciertos niveles de complejidad que fueran incremento. Empezamos con las más sencillas hasta considerarlas más trascendentes. Y luego dimos una retroalimentación para quienes por algún motivo habían considerado alguna diferencia o error. Aunque también nos sorprendimos al saber que si ellos lo vieron desde una perspectiva, esa perspectiva nos podría en algún momento darlo, también a nosotros dar una enseñanza. Porque lo que tú puedas creer que esa imagen va a transmitir al alumno, luego también resulta de que ellos lo ven desde otra perspectiva y ahí es en donde nosotros entramos precisamente con la investigación. No solo fue un reto al conocimiento de lo que habíamos establecido en la clase, sino que a su vez nosotros también trajimos a la mesa con los profesores, los compañeros, experiencias para plasmar en un documento académico para poder precisamente hacer este tipo de intercambio, en este caso con Fernando en la Universidad Federal de Pernambuco. Entonces ahora te cedo el uso de la voz, doctor Fernando. Fernando. Tu micrófono está apagado. Fernando, el micrófono está apagado tú. Ahora. Sí, ya te escuchamos. Vamos adelante. Bueno, yo tengo aquí dos experiencias. Les quiero compartir lo que tengo antes de mostrar un poco qué estamos haciendo para utilizar herramientas de interacción. y qué es lo que está sucediendo aquí, que yo creo que es un tema interesante también, que se puede comparar con lo que tienen ahí ahora con las clases a distancia. Entonces, voy a compartir mi pantalla y aquí ya, a ver, esto. Bueno, lo primero es esta presentación. Si yo lo voy a presentar aquí. Creo que funciona. Está un poco lento. Ya. Ya. Se ve, ¿verdad? Entonces, aquí es para hablar de la gamificación, luego la tecnología y educación que hayamos tocado en el tema y ahora presentaciones de motivaciones para el desarrollo de investigación en esta línea. Entonces, tanto la doctora Laura como yo no somos de educación, pero igual para que se alcance nuestro objetivo de enseñar la contabilidad en temas diferentes, distintos, que creo que ahí trataron con la contabilidad internacional, normas internacionales, los informes. Entonces, aquí mi especialidad es la contabilidad gubernamental y el juego yo lo preparé con este objetivo. Yo lo tenía como mi último capítulo, mi contribución de la tesis y lo tenía en este formato. Yo creo que me pueden ver que aquí lleva en la mano el juego formato cartón, papel. Entonces, hacía yo el juego de las ipsas en el formato de cartón y esta era la versión que yo trabajaba mientras que tenían algunas casitas, los alumnos tenían que avanzar, los estudiantes eran separados en grupos y luego estaban interesados en una clase que yo daba de contabilidad gubernamental en los días de viernes, que para ellos era muy pesado, entonces yo utilizaba esta versión. Luego, cuando terminé la tesis, este es más reciente, yo hice el juego con esta misma presentación, pero reflejado aquí en mi pizarra, ¿no? Con las casillas, ellos se separaron y trabajaban con el juego. Con este, yo hice grupos de control. Hablando un poco de investigación y metodología, yo primero apliqué un cuestionario a estudiantes, a todos los estudiantes de mi clase, ¿no?, de la que estaba empatiendo la contabilidad gubernamental para saber qué sabían del tema del marco conceptual de contabilidad gubernamental. Y ahí, de ahí tengo un resultado. Y después, yo expliqué qué era la norma del marco conceptual y la mitad de los estudiantes elegidos al azar fueron a una clase y se sometieron a esta metodología que sería la aplicación del juego en clase y ahí estaban interaccionando. Ahí está la foto del experimento y fue muy interesante porque se cambió totalmente el comportamiento de los estudiantes. Querían llegar hasta el final, estaban mucho más animados y competiendo por el juego en este formato, ¿no? Entonces, aquí es la mitad de una clase que yo tenía, la otra mitad hizo el juego, el juego no. Cuestiones en formato tradicional. Entonces, yo pasé cuestionario en papel y para estos no, para ver al final que en algunos casos sí hay respuestas buenas y otros no, pero aplicando una metodología estadística se ha comprobado que sí el juego pudo contribuir. Entonces, para mostrarles que esto voy a dejar disponible en la página de esta presentación, que resultó en este artículo, que es Proposta de Jogo sobre Estrutura Constitucional del Sector Público como la Ferramenta Aplicada en la UFPE, que aquí explica mejor la metodología y cómo se resultó este estudio. Entonces, este fue basado en estudio estadístico y que dijera y que mostrara que al final con algunos testes tenemos un resultado positivo porque dentro de muchas respuestas donde hay estudiantes que no quieren hacer el juego, no creen, no es posible. Esto antes de la pandemia, claro. Y en el segundo momento, aquí ya hay una contribución buena para decir que sí, el juego es probable. El juego no es infantil, el juego no es solo para niños. Y en el segundo estudio, el juego está basado en tecnología de información. Viene un breve histórico aquí explicando que fue una exigencia de la Universidad de Zaragoza que este mismo juego que yo presenté fuera en formato electrónico, porque dicen que ya no iba a tener futuro si hiciera solo en cartas y no tenía sentido. Estaban adivinando qué iba a pasar. Entonces, bueno, me costó un año más estudiar y ponerme a programar las mismas cartas que yo tenía, más de dos mil cuestiones de contabilidad governamental. Yo las transformé en una aplicación, en un juego. Entonces, el juego funciona desde el móvil, funciona bien, funciona también para... Puede funcionar para educación corporativa y como es una aplicación motivada por cuestiones gubernamentales, lo que tenemos hoy es la tendencia de mobile government. Mucha, mucha información del gobierno siendo divulgada, pero en diferentes perspectivas, tanto para los servicios públicos como transparencia, como la educación continuada. Pero hay mucha tendencia de la adopción de las tecnologías para la educación. Voy a volver aquí más una vez con este estudio. Entonces, este es el segundo estudio. Sí, muy rápido. Ya solo para mencionar la metodología. Mientras que el otro utiliza una metodología cantitativa, esa es cualitativa donde se aplica la metodología DELFI, que cree que viene del oráculo de DELFI, donde hay unos expertos que van a ser capaces de juzgar por su tiempo de experiencia la validez del juego y su capacidad de interacción. Y por último, para no ser tan pesado, yo quería explicar que el juego aquí en Brasil se está utilizando mucho en las universidades, pero muchas veces las personas no están conectadas. Cuando hay clase a distancia, cuando hay educación a distancia, entran, se quedan calladas, no ponen ahí su micrófono, no ponen el video y no saben si el estudiante está o no está. Entonces, otra vez viene la cuestión de la interacción. Entonces, lo que conviene mucho hablar aquí es que tenemos que fijarnos en el objetivo, porque si el objetivo es que estén conectados o sentados y escuchando, vamos muy bien, pero si hay que interaccionar, aquí ya tenemos, aquí es un ejemplo que yo quiero dejar, que SeducaPlay es muy bueno y es una plataforma abierta y gratuita que sirve para crear sus propias actividades, y ahí hay de diferentes modelos, crucigramas y posibilidades de que cuando esté hablando con los estudiantes en su clase, pueda decir, mira, te toca, Juan, por favor, contesta esto, ¿qué significa? Y que aparezca y que hable, porque si no estamos en una metodología que no avanzó los paradigmas de la educación tradicional otra vez y utilizando otro canal, el canal de tecnología para hacer lo mismo, pero con otro canal, sino que hay que innovar, ¿no? Entonces, tengo mucho que hablar, creo, de los ejemplos y cómo hacer y cómo explicar. Dejemos para una próxima sesión, si tienen algún interés, podemos hablar de cómo hacer. Bueno, yo quiero aprovechar que el doctor Fernando está precisamente señalando esta cuestión en este momento, porque precisamente este juego que él diseñó y que está disponible también para poderlo usar en el celular, no solo está pensado para los alumnos de la universidad, también hay que destacar que así como le pasa a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Pernambuco también se han acercado los ayuntamientos y gobiernos de los estados para poder tener una preparación hacia sus funcionarios, hacia todos los puestos de contabilidad, finanzas, presupuesto que hay en el gobierno. Bueno, entonces, como muchos de los funcionarios, quizá con la carga de trabajo, quizá con las dificultades en muchos de los casos para aprender, porque además de trabajar, tienen que actualizar sus estudios, el gobierno ha financiado un poco esta cuestión de la contabilidad gubernamental, porque Brasil adoptó las normas internacionales de información financiera para el sector público, o IPSA, y nosotros en México no. Entonces, en México, el Consejo Nacional de Harmonización Contable se ha dado a la tarea de, junto con la Ley de Contabilidad Gubernamental, para poder diseñar acuerdos y sacar muchas publicaciones para ir diciendo cómo se debe llevar la contabilidad en México por parte de las instituciones públicas. Y entonces, aquí es en donde señalar que esta herramienta que tiene diseñada el doctor Fernando ayuda también para que personas que ya están trabajando y los inscriben en un diplomado por necesidad de actualización de alguna dependencia gubernamental, esto ha dado resultado en Brasil precisamente para poder actualizar el conocimiento de esas personas que después de una carga fuerte de trabajo les ha permitido actualizar sus conocimientos en contabilidad para irse refrescando de lo que deben emitir de estados financieros a la transparencia de toda la ciudadanía brasileña en este caso. Sí, verdad. Y de hecho también se puede destacar el juego para la educación corporativa. Las empresas como Deloitte, Price, McDonald's, la italiana Fiat, la Petrobras y todas estas, las grandes empresas ya siguen un formato de educación continuada, que es educación corporativa, en formato de juegos. Lo que sirve para envasar esta metodología como importante también en la educación superior. Es decir, si hasta las empresas que tienen su éxito pueden utilizar y seguir haciendo este tipo de intervención, por qué no mirar un poco hacia afuera, después de la puerta de la universidad, lo que hay en el mundo corporativo, que es lo que nos toca a nosotros. Aquí es sólo para decir, aquí está el crucigrama, yo lo hice en un minuto mientras hablábamos. Puede poner así, la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje, con el propósito de influir en el comportamiento. Entonces, este concepto es lo que estamos hablando todo el tiempo. Y aquí se puede llenar con el nombre gamificación. Ahí pones pista-palabra, pero esto se hace en un minuto y creo que el estudiante ya va a mirar la clase de una manera menos cansada, como la que estamos haciendo ahora, hasta de manera pionera, sin preocuparnos con la innovación. Y por el otro lado, aquí también quede la invitación a la doctora Laura por si quiere participar con este proyecto de la página que hice. Aquí también pueden entrar los atributos que creo que usted ya me mencionaba cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, que no es sólo el juego, sino que hay ciertas, no sé cómo decirles, porque aquí este nombre es requisitos, decimos. En portugués es requisitos, pero hay algunas características mínimas que deben seguir para que el juego sirva para la educación con un objetivo, sino que sea para jugar. Entonces, el juego aquí en este caso tiene la recompensa, tiene la cantidad de preguntas, tiene abajo el número de vidas que aún queda, que es la posibilidad de error. Entonces, esto queda también como herramientas que podemos compartir en algún momento para hablar más de ellas específicamente. Y aquí yo creo que cierro mi participación por si tienen alguna pregunta o podemos hablar de algún tema específico, ya agradeciendo por la invitación otra vez. Bueno, yo quiero agregar que después de haber realizado estos juegos de imágenes con los alumnos en el CUSEA, lo que hicimos enseguida fue una encuesta y les preguntamos a los alumnos qué era lo que habían ellos considerado acerca de esa actividad encargada. Ellos dijeron pues que les había funcionado muy bien, que habían entendido mejor los conceptos que se habían referido previamente en las clases y que ahora veían de una manera diferente la intención de que nosotros estuviéramos abordando la temática de las normas de información financiera. Entonces, se dio la retroalimentación y los alumnos nos hicieron ver precisamente que les había sido menos tedioso y que les había enriquecido precisamente el cómo íbamos a tener un logro de objetivos de una manera más fácil, más adecuada. Y pues ellos lo vieron con otros ojos. Su perspectiva cambió de haberlo visto en la teoría que dijeron, la verdad estuvo aburrido y enfuadoso, a decir, ya le entendimos, me gustó mucho la dinámica y la inclusión de colores y de imágenes nos hace más fácil ese acercamiento a lo que es el conocimiento. Además, tratamos en todo momento de hacer efectivo que ellos adquirieran actitudes positivas y valores, porque precisamente por ahí en una de las láminas del doctor Fernando decía corrupción. Lo que queremos es que los alumnos no vean, por ejemplo, a las materias de introducción a los impuestos, como tenemos la de normas fiscales y la de conceptos fiscales fundamentales, como estrategias para evadir, que aquí lo hemos visto en algunas ocasiones por parte de los alumnos, ¿no? Y eso sería el colmo. Bueno, yo también con eso cierro mi participación y abierta las preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, vamos a preguntarle a CTA si se tienen algunas preguntas por ahí, de la gente que nos está acompañando en redes sociales. Un segundo. Bueno, yo veo aquí una que dice, estaría muy interesante que se cuente sobre cómo realizar estos juegos, son una buena herramienta. Bueno, a nosotros no se nos ocurrió tanto, tanto en forma propia, por así decirlo. CTA fue a raíz de los cursos de gamificación que nos dieron en el CUSEA a través de Propacar. Entonces nosotros nos inscribimos para tener esa actualización disciplinar y pedagógica que normalmente al cierre de cada semestre tenemos. Y pues bueno, pues lo veíamos como, pues cómo vamos a implementar en contabilidad y en impuesto estas cuestiones de gamificación. No lo habíamos considerado precisamente hasta que tuvimos estas preparaciones que nos hicieron algunos profesores invitados a la Universidad de Guadalajara y ellos nos cambiaron un poquito la perspectiva. Ya lo demás fue que nosotros estuvimos ideando de qué manera lo podíamos poner a disposición de una clase y de los alumnos. Básicamente eso fue. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que vea? Vamos a preguntarle a CTA. A ver si tiene por ahí alguna otra pregunta para los expositores. No sé si Fernando quiere contestar cómo fue que diseñaste estos juegos. Pero ya sabemos que una parte fue por tu tesis, ¿no? Que tenías que sacar tu material y tu producción para la investigación del doctorado. Pero no sé si luego también tuviste otra motivación, Fer. En este momento lo que pasa aquí en Brasil es que así el contexto, ¿no? Existen dos universidades públicas, casi que en el estado, y 25 universidades particulares. Entonces hay muchas otras instituciones y se basan en lo que la pública hace. Entonces yo en esta situación ahora yo tengo algunos estudiantes míos que fueron de maestría y de doctorado que están dando clases en las particulares. Y me dicen, profesor, quiero que acompañen la clase para que vean qué hacen los estudiantes. Entonces, ¿qué hacen? Cuando yo acompaño, ¿qué hacen? Ellos entran en el ambiente, el Meet o en este Zoom, y no aparecen, no hablan. Y otro día que estaba incluso, él dijo, oye tú, por favor, abre y contesta esta pregunta. Y vino una niña o alguien y dijo, oye, perdón, pero es que Mariana está en el baño, se está duchando. Entonces, llegamos a una situación en que entran en los ambientes y están por estar. Entonces creo que es un tema que toca a todos nosotros y me instiga mucho que hay que interaccionar todo el tiempo e intentar hacer esta herramienta como válida y después también que hagan un examen mínimo. Aunque no sepan qué están haciendo, que es mediante el juego, ¿no? Pero se están probando qué han visto, qué han aprendido, porque luego la calidad sí que es un problema después para garantizar que la cosa se vaya como está. Y también nos tocó mucho aquí, y es una queja general, en otro webinar que hice con Bolivia también hablaron mucho de esto, que el profesor no tiene calificación para estar como un artista, ante la tele, hablando y explicando, interaccionando. Esto no es lo que nos tocaba hasta ahora. Entonces el momento es muy puntual y es inolvidable lo que estamos haciendo, porque creo que luego se desarrollarán cosas que ni imaginamos por la velocidad que está la tecnología. Y estamos abriendo camino con lo que estamos haciendo, pero los estudiantes también les gusta mucho el juego. Siempre el aspecto es muy positivo, pero dejan para el último momento y están uno con el otro discutiendo para hacer bien las cuestiones. Bueno, yo quiero agregar algo que me sucedió precisamente en este curso que recién estamos cerrando. Hubo dos alumnas específicamente de una clase de empresas internacionales y su proceso contable, son de la carrera de negocios internacionales. Ellos mismos, cuando yo les dije que les iba a aplicar un examen, en virtud de que no habíamos podido hacerlo durante el semestre en que sí estuvimos presencialmente en el aula, yo les dije, pues les voy a tener que aplicar examen, no hay de otra. Yo quiero saber y evaluar su conocimiento. Y entonces una de ellas dijo, maestra, creo que eso no va a dar resultados. Y otra comentó, la verdad, maestra, yo creo que sí consideramos que no debería hacer examen, porque los alumnos tenemos muchas estrategias para poder contestarlos. Entonces, mejor pótanos algo más retador. Ellas mismas sugirieron la realización de videos, audios, presentaciones, en donde además de incluir teoría, incluyeran imágenes que estuvieran abordando la temática que cada alumno seleccionó de los temas del programa, de la materia. Entonces, la verdad, me quedé encantada de los productos que hicieron. Y la verdad, pienso que sí se esforzaron más que si les hubiera puesto incluso muchas preguntas o un caso práctico. Porque para ellos también aprender teoría es mucho fastidio, no les gusta tanto. Entonces, hicieron unos videos con imágenes y con sonidos muy bonitos. Además, tanto ellos como yo empezamos precisamente a utilizar un poquito más la herramienta de los videos, de los audios. Lo subimos precisamente a YouTube. Estuvimos en la plataforma Mide, estuvimos en la plataforma Zoom. Y de acuerdo a lo que se nos iba proporcionando. Por ejemplo, nosotros tuvimos problemas para acceder a la plataforma Mide con las computadoras Apple. Entonces, el día que íbamos a tener video o audio, y los alumnos tenían un equipo Mac, por ejemplo, pues nos conectábamos a través de Zoom para que pudiéramos tener estas alternativas. Y la verdad, fue muchísimo mejor el que ellos hubieran diseñado esta parte. Esa idea que tuvieron esas dos alumnas, a muchos sí les gustó, a otros como que les planteó un reto, porque no todos los alumnos, como dice Fernando, tienen equipo de cómputo o tienen internet. Bueno, pues ellos se idearon la manera en la cual iban a poder realizar su participación. Y la verdad, encontré una gran diversidad. Y utilizando diferentes herramientas y plataformas distintas para hacer sus PowerPoints o hacer sus videos. La verdad, fue muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, parece que no hay alguna pregunta. Yo sí les quería hacer una pregunta. ¿En México, Laura, ya tenemos o ustedes han diseñado una herramienta semejante a la del doctor para la universidad? No, no hemos trabajado todavía en el diseño de ello. Sí habíamos considerado la necesidad porque cuando estuvimos, bueno, con Fernando, tenemos trabajando desde el año 2009. Nos conocimos en el 2007 dentro del grupo de investigación de contabilidad social y ambiental. Nosotros los dos, bueno, tú también, incluso Antonio, estudiamos en Barcelona. Entonces, a raíz precisamente de esta interacción con la cuestión de la contabilidad ambiental, nos fuimos involucrando con SIGMA. Y entonces, estuvimos por ahí en un congreso en Islas Canarias. Y precisamente ahí fue donde conocí en el 2007 al doctor Fernando, junto con otros brasileños también que andaban por allá. Estuvimos conversando algunas cuestiones. Luego, en el 2009, publicamos un primer artículo sobre instituciones financieras, la transparencia y la rendición de cuentas, que se publicó en la revista del Centro Universitario de los Valles. Y después nos fuimos realizando precisamente alguna que otra participación para los congresos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración, la AECA. Y, pues, bueno, así es como hemos venido, digamos, interactuando en las cuestiones de investigación. Cuando Fernando me planteó que para su tesis estaba tratando de hacer un juego para abordar las cuestiones de la gamificación, y que tenía tanto que ser en inglés como en español, me preguntaba algunas cosas. Y entonces, a partir de ahí, fue que a él se le ocurrió que haciendo una herramienta a través de sistemas, le iba a ser muchísimo más fácil poder realizar su tesis y, sobre todo, presentarla y defenderla en la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, se desarrolló totalmente el camino hacia la vía de aprendizaje de normas de información financiera para el sector público que Fernando diseñó. Y nosotros, pues, tú lo sabes, el tiempo, las actividades académicas tan demandantes. Este semestre, aún más con la preparación en línea, pues, no hemos tenido el tiempo de diseñar precisamente una herramienta. Pero sí lo hemos considerado, porque un poco lo hemos hablado con el Instituto Técnico para las Haciendas Públicas, el INDETEC, de cómo podríamos hacer esto. Entonces, sí, ya hemos tenido acercamientos de cómo podemos hacerle. Y por ahí ya tenemos para este año un proyecto de investigación. No sé si en algún momento dado PRODEV nos lo vaya a aprobar o no, pero la idea es encauzarnos precisamente a esto de las administraciones públicas, algo así como lo que ya Fernando tuvo con los ayuntamientos y los gobiernos de los estados en Brasil. No, pues, no estaría nada mal, porque hay que recordar que México tiene dos mil quinientos y tantos municipios, 22 secretarios de Estado y una de las debilidades que ha mostrado el Estado mexicano en contabilidad gubernamental es que a la fecha no se han cumplido con todos estos parámetros por la falta de capacitación. Y uno de esos puntos es que quienes se van a capacitar no son contadores. Me tocó impartir un curso de Hacienda Municipal. Había, al Estado de Jalisco, eran 124 asistentes. Pregunté cuántos eran contadores que supieran contabilidad gubernamental. Eran menos de 22 personas. Porque uno dice que era administrador, pero que manejaba contabilidad. Y los demás, para hacerlos entender, contabilidad gubernamental estaría un poco complicado, pero esta herramienta, así como la plantean, es de mucha avanzada. Si bien a lo mejor no se aprenden todos, pero es un referente de conocimiento rápido de la herramienta de la contabilidad gubernamental. Y, pues, bueno, yo aquí hay una pregunta para, creo que es para el doctor Fernando. Para ti, Laura, dice Paula Cortés. ¿Han pensado en hacer una red o cursos para que más docentes y alumnos conozcan los beneficios de la gamificación? Ahora sí, le cedo el uso primero a ti, Laura, y luego al doctor Fernando. Adelante. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, la red de tanto de cursos como de herramientas sí existe. De hecho, más bien, a lo mejor sería que nosotros nos unemos a ella. Yo, en otros años, he llevado mis cursos de contabilidad y de conceptos fiscales fundamentales con apoyo de la plataforma Edmodo. Y la comunidad Edmodo ya tiene mucho trabajo avanzado precisamente en esta situación de la gamificación. Y como así nosotros podemos participar en esa plataforma llevando nuestros cursos allí, también hay muchos académicos en esa sintonía y precisamente ellos ya tienen mucho trabajo avanzado. Nosotros lo que hemos pensado muy modestamente es que con las experiencias que nosotros hemos tenido pudiéramos hacer una especie como de manual e incluso hace un momento Fernando decía que tenemos mucho material como para incluso escribir un libro. Eso es una buena idea, pero la verdad sí es un reto porque escribir demanda mucho tiempo que a veces no tenemos, menos con este curso de recuperación que nos pusieron para los alumnos que no aprobaron el curso. Entonces, pues, es como tener, bueno, esa es mi apreciación, es como darles una oportunidad de tener clases particulares a algunos alumnos, ¿no? Y entonces dices, pues, como que te resta el tiempo para otro de los ejes estratégicos que tenemos que hacer, que es el de investigación. Entonces, a mí sí me gustaría que, por ejemplo, pudiéramos tener en el propio CUSEA este tipo de situaciones. Ya lo he platicado con algunos de mis compañeros y, por ejemplo, profesores del Departamento de Sistemas de Información que se han acercado con nosotros a nivel de trabajo de cuerpos académicos, si lo hemos considerado, el problema precisamente es el tiempo. ¿Cómo le podemos hacer para dedicar estas cuestiones y para diseñar estas situaciones de beneficio que no solo es para el alumno, que no solo es para el alumno, también es para el propio profesor, porque nos ayudan a transmitir el conocimiento de una manera mucho mejor, más fácil y menos enfadosa? ¿Sí? De mi parte es que en Brasil también cuenta, punto, tener grupo de, tenemos dos, llamamos grupo de pesquisa y grupo de estudios. Y podemos tener registrado ahí la opción de otros grupos también internacionales. Yo creo que es muy interesante lo que dice de plantear el grupo y hablar de investigación, pero nos cambia un poco. Yo creo la clave es otra porque necesita, como dice la doctora, mucho compromiso y mucha metodología. No, no es aceptada cualquier información que puedan poner en un paper y que sea aceptado. Hoy en día mismo yo estuve estudiando lo que dice la teoría de Vygotsky, que va a hablar ya desde hace mucho tiempo, el siglo pasado, ya se sabe de la teoría interaccionista, ¿no? Entonces, viene Levi Vygotsky y explica que la interacción sirve para aprender, que el niño sin interaccionar, él no aprende. Necesita del contacto social. Entonces, ¿cómo tenemos esta cuestión de los diferentes ejes que podemos actuar ahí en la universidad con la investigación, la extensión, las clases que damos a diario y los grupos que podemos seguir? Yo creo que poco a poco se pueda también plantear trabajos más puntuales, ¿no? Y nos sirve para reflexionar lo que dice esta maestra Paula, Paula Cortés, porque esto sí es interesante y si tenemos material, se puede compartir hasta entre grupos o dentro de la universidad, también es interesante escuchar qué tienen o hacer hasta un encuentro en que expliquen qué tienen, pero de una manera más práctica también puede ser, pero separarlo bien de lo que es el académico, el práctico, las prácticas en clase, la educación continuada, yo creo que son estrategias muy diferentes. Una cosa me da, me gustó mucho ver, ¿no?, que otro amigo de otra época de Bolivia que me invitó para hablar ahí en Bolivia, igual que aquí, ¿no?, en un webinar, me mostraron cómo Bolivia, que es tan pequeño, pequeño, ¿no?, el país está muy avanzado, cómo se organizaron para educar a los profesores, para que puedan seguir adelante con el Google Suite, las herramientas todas, esta gamificación. Y nosotros creo que nos sirvió mucho lo que dijo Paula para reflexionar, que nos podemos organizar y cambiar información. Tener canales para esto es importante. Muy bien, muy bien. Bueno, no aparecen más preguntas y yo de momento, Fernando, agradecerte nuevamente y sobre todo felicitarlos por ese trabajo porque hay gente que la contaduría o la contabilidad o las cuestiones como estas no se le dan tan fácil. A nosotros se nos hace fácil, pero hay gente que no les entiende con esto. Bueno, es una herramienta didáctica muy poderosa y sobre todo novedosa porque viene acá en México, no sé por allá en Brasil, pero acusar a los contadores de que son muy cuadrados, como el cubo de Rubik, que no ven más allá y con esto ya les das una diversificación de respuestas y de herramientas. Bueno, de mi parte creo que es todo, Laura. No sé si quieren agregar algo más. Nuestro invitado, Fernando, el doctor Fernando. Bueno, yo nada más agregaría que a lo mejor podemos empezar como en el caso de los profesores de idiomas, ¿no? Que ellos utilizan muchas imágenes, utilizan mucha mímica e incluso muchos juegos en el aula para poder aprender idiomas, hacerlo más fácil y que no se nos dificulte tanto llevarlo en nuestra vida diaria. Y pues bueno, ellos son un buen ejemplo para nosotros hacerlo en la contabilidad y en los impuestos, por ejemplo. Es correcto. Es correcto porque algunos bateamos con los idiomas extranjeros, pero bueno, en eso estamos. Fernando, pues algún comentario, último comentario antes de despedirnos. Un saludo, todo el contrario, un gusto estar ahí con usted más una vez. Muchísimas gracias, doctor Antonio, doctora Laura. Gracias. Y a disposición aquí en nombre de la Universidad de Pernambuco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto, Fernando. Nos vemos, Laura. Nos vemos. Muchas gracias. Agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo por redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en la Universidad de Guadalajara. Agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en la Universidad de Guadalajara.